Hola, buenos días. La primera charla de hoy es la charla de introducción a Diango a cargo de Juan Pedro Fizanotti. Y a las 10, cómo desarrollar videojuegos con Mila Sunchan a cargo de Hugo Rossitti. Bueno, soy Juan Pedro Fizanotti, FISA, dígame FISA porque si hubiese un Juan no voy a querer que me abran a mí. Trabajo en Maquinalis en este momento y estoy participando siempre en alguna cosa de PIA, haciendo eventos y eso, también en algunos proyectos libres y demás. De lo que voy a hablar hoy es sobre Django, si me escuchan pronunciarlo Diango o de alguna otra forma o de la forma de realizar Django, pero nunca me acostumbro. Y bueno, vamos a hablar de esta plenaria. ¿Qué es Django? Django es un framework de desarrollo web. ¿Cuántos de los que estamos acá hicieron alguna vez algo de desarrollo web? Se levanten la mano. Bueno, para los que nunca hicieron, hago una introducción rápida como para que sepan dónde estamos parados. Cuando uno está navegando una web, básicamente lo que está pasando es, nuestro navegador, que es una aplicación, está estableciendo una conexión con un servidor en algún lado, ese servidor está corriendo otra aplicación, y nuestro navegador le hace pedidos, que se llaman requests, y el servidor le va a devolver con responses, respuestas, a los pedidos que le hicimos. Cada pedido es a una URL específica, es decir, bueno, está el servidor, barra algo, y entonces el servidor recibe y dice, ah, me pidió, barra noticias, barra policiales, entonces tengo que darle la página de noticias policiales, armando, y le devuelvo la respuesta con un contenido que el navegador pueda mostrar, que normalmente es HTML, JavaScript y cosas así. Eso es así, muy vuelo de pájaro. ¿Cómo funciona la web? ¿Sí? ¿Qué es un framework de desarrollo web? Bueno, es un framework que nos da un montón de herramientas para nosotros poder hacer la parte que está del lado del servidor, ¿sí? La aplicación que está del lado del servidor. O sea, el programa que está recibiendo los pedidos de los usuarios y devolviendo las responses con el contenido que hay que mostrar. Así que no estamos hablando de nada que haya que estar por aquí sin el navegador, de nada, es simplemente lo que vamos a tener nosotros que estará nuestro servidor web corriendo, es lo que vamos a hacer nuestra aplicación para que nuestro sitio web funcione. Está desarrollado en Python, o sea, Django está todo hecho en Python por dentro, y nosotros usando Django, nuestras aplicaciones también las vamos a estar escribiendo en Python. Esto está bastante bueno porque Python, si no se dieron cuenta hasta ahora, digamos, para nuestras charlas, es un lenguaje muy expresivo, muy lindo de leer, muy lindo de escribir, así que es algo que va a hacer que nuestras aplicaciones sean bastante limpias, bastante lindas. Eso por libre, ¿sí? Además de ser gratuito, es libre, o sea, está disponible en el fuente, uno puede ver cómo está ahí, lo que ha hecho por dentro, puede variarlos, puede, si detectó errores, reportarlos, puede tratar de arreglarlos, incluso de proponer las soluciones, y hay todo un proceso para que entonces alguien realice si la solución está bien, aceptar, no se publica en la siguiente versión, etc. Así que, eso está muy bueno. Y junto con eso, tiene una comunidad muy grande de gente participando en el desarrollo, ¿sí? No solamente el desarrollo del framework, sino el desarrollo de aplicaciones que se conectan, que se enganchan en el framework, después vamos a ver que es algo bastante interesante, especialmente en Django, tener una comunidad grande. Y está bueno conocer que Django surgió en un entorno bastante específico, que marcó mucho su filosofía. Django surgió dentro de gente que hacía sitios de noticias, ¿sí? Sitios para agencias de noticias, donde los campos se pedían para ayer, ¿sí? Si había chocado un tren y quería mostrar una infografía interactiva sobre cómo son los trenes, no podía decirle, bueno, dentro de tres días te lo tengo, porque dentro de tres días yo no leo noticias. Era hoy, así que hacerlo hoy, y ya tiene que estar en producción. Bueno, Django surgió en un ambiente donde la gente estaba presionada para hacer las cosas muy rápido, pero era gente a la vez que quería hacer las cosas bien, o sea, no quería sacar chanchadas, sino que quería hacerlo bien, pero tenía poco tiempo. Entonces eso marcó mucho en la filosofía, el eslogo que tiene Django es un framework para perfeccionistas, para gente que quiere hacer las cosas bien, pero que tienen fechas de entrega, tienen deadlines, o sea, que no puedan decir, bueno, para hacerlo hoy me voy a tomar un mes, porque lo tengo que tener para mañana. Bueno, ¿cómo se va a estructurar un sitio hecho en Django? A grandes rasgos vamos a tener una cosa que se llama proyecto, y adentro de ese proyecto vamos a tener varias aplicaciones, ¿sí? ¿Qué es el proyecto? El proyecto es el contenedor global que tiene configuración de las cosas que Tania hacía a lo global de nuestro sitio, por ejemplo, ¿dónde está la base de datos? ¿Quiénes son los administradores? ¿Qué cosas tenemos habilitadas y qué no? Todo ese tipo de configuraciones van a estar a nivel de proyecto. Y después, dentro de cada aplicación vamos a tener la lógica específica de cada una de las cosas que hace nuestro sitio, ¿sí? Si por ejemplo estábamos haciendo un sitio de noticias, probablemente tengamos una aplicación de la sección de noticias, otra aplicación para una sección de foros, otra aplicación para una sección de videos, ¿sí? Porque las aplicaciones van a englobar el contenido, ¿sí? La funcionalidad específica de nuestro sitio. Y lo interesante es que Django se propone que las aplicaciones sean plugueables, que sean bastante autocontenidas. Yo pueda agarrar una aplicación de un proyecto y llevarla a otra, a otro proyecto, y funcione. ¿Sí? Que si yo, por ejemplo, ya desarrollé una aplicación de foro, cuando vuelva a ser otro sitio, no tenga que de vuelta programar toda la aplicación de foro, sino que yo directamente pueda decir, usa la aplicación de foro que hice para tal sitio, ¿sí? Y que eso se integre como el proyecto y funcione. En esto es donde está bueno tener una comunidad grande, que les decía antes que íbamos a mencionar, porque hay mucha gente haciendo aplicaciones que son muy reutilizables y que podemos aprovechar para nuestras cosas. Por ejemplo, ya hay una aplicación de foro, ¿sí? Si tenemos que hacer un foro, ya hay un Django BB, que es un foro bastante lente y que podemos integrar a nuestra aplicación sin tener que ponernos a programar un foro de cero. Como eso hay un montón, por ejemplo, aplicaciones para autenticarse con Twitter, Facebook y demás, aplicaciones para hacer semillas, hay aplicaciones para un montón de cosas. Y además, la mayoría de esas aplicaciones son libres, así que también podemos ayudar a mejorar y demás. Por eso es muy importante que Yaco tenga una comunidad grande, ¿sí? Porque implica que vamos a tener más aplicaciones disponibles y vamos a trabajar un poco menos. Bien, ahora, ¿cómo se compone cada una de esas aplicaciones? ¿Qué va a tener adentro? Va a seguir lo que es la arquitectura de MVC. En realidad, en Django, los nombres y cómo se estructura cambian un poquito. A veces se dice que no es verdaderamente MVC, sino que es en TV. Pero bueno, la idea, yo les explico la idea global de MVC, van a ver que es más o menos lo mismo. MVC es una forma de arquitectura de aplicaciones donde separamos nuestra aplicación en tres grandes bloques. Uno de los bloques es la parte de los modelos, ¿sí? La M, que es todo lo que interactúa con la base de datos. Por ejemplo, en nuestro sitio de noticias tendremos un modelo noticia que será el encargado de leer, guardar y demás noticias a la base de datos, ¿sí? Que tendrá la lógica, por ejemplo, de si tengo que mostrar un resumen, cómo sacar del texto completo un resumen. Entonces, ese tipo de cosas que interactúan con los datos que no han acertado es lo que van a ser los modelos de nuestra aplicación. Por otro lado, las vistas, que son qué le vamos a proveer al usuario, ¿sí? En qué URL es el usuario va a ver qué cosas. Y los controladores, que son los que conectan esas vistas con URLs. Eso es lo que normalmente se entiende, más o menos, como MVC. En Django van a ver que en realidad los controladores casi que no existen y las vistas son un poco más grandes de lo que son vistas en otros frameworks. Pero bueno, lo importante es que les quede la idea de vamos a tener separado por un lado lo que es la base de datos, definir lo que tenemos en la base de datos como interactuario. Por otro lado, qué le ofrecemos al usuario, qué funcionalidad, de qué URLs y demás. Ahora, para hacer estas cosas, ¿sí? Para poder desarrollar nuestra aplicación, ¿qué nos da Django? Porque no nos da solamente la estructura, sino que nos da un montón de cosas para que hacer nuestra aplicación sea algo bastante fácil. Nos resuelve la mayoría de los problemas que tenemos normalmente en el desarrollo web. Hay dos herramientas muy, muy importantes y grandes que son las que vamos a estar usando la mayor parte del tiempo y después un montón de otras cosas extras, pero vamos a empezar por primero esas dos. La primera de esas dos grandes herramientas es el ORM. ¿Qué es el ORM? Bueno, el ORM, esto no es una idea del Django, existe un ORM mucho antes, resuelve el problema de, yo tengo una base de datos donde hay tablas y tengo un lenguaje de programación en el que estoy programando objetos, ¿sí? No son lo mismo tablas que objetos, pero cada vez que quiero guardar el ORM, entonces tengo que estar convirtiendo entre una cosa y otra. Si ya tengo el objeto noticia que tiene una propiedad título y una propiedad texto, después cuando lo quiero guardar en la base de datos tengo que empezar a armar una query SQL donde voy agarrando el título y lo meto dentro de la query, el texto y lo meto dentro de la query y demás. Eso es muy molesto. Ni hablar a la vuelta, así. Cuando leo y tengo una lista de registros con columnas y después tengo que convertirlo en una lista de objetos noticia, todo eso es lo que el ORM hace por nosotros sin que nosotros tengamos que hacer nada, ¿sí? Nosotros vamos directamente a decir cosas como crear un nuevo objeto noticia, noticia.titulo igual a tal cosa, noticia.texto igual a tal otra, noticia.guardar, ¿sí? Lo llamamos un método guardar y solo por detrás el ORM va a hacer una query a la base de datos a ver si ya existía, si ya existía armón update, si no existía armón insert y lo ejecuta estableciendo una conexión a la base de datos. Todo eso lo va a manejar el ORM escondiéndonos a nosotros el hecho de que hay por detrás una tabla, ¿sí? Nosotros vamos a ver como que son todos objetos. Y de vuelta, ¿sí? También vamos a poder pedirle un filtro y que nos dé una lista de objetos. La otra gran parte es, bueno, yo tengo mis datos en objetos, tengo que de alguna forma mostrárselo con el usuario y el problema que usualmente tenemos si no estamos usando ningún framework web, pues es posible desarrollar webs con Python sin usar ningún framework o a la PHP, digamos. El problema que normalmente tenemos es que al usuario le tenemos que dar algo como HTML, ¿sí? Y en ese HTML tenemos que empezar a embeber, a meter adentro nuestros datos. Entonces, si no tenemos ningún sistema de plantillas, empezamos a hacer cosas feas como este string es el pedazo de HTML de arriba, entonces decimos pedazo de arriba más noticia.titulo más este pedacito del medio, que es otro bloque de HTML, eso quedó horrible. El paso siguiente a eso, para no hacerlo así, es tener un sistema de plantillas, donde yo pueda escribir el HTML en algún lado con marcas de acá va a ir el título de la noticia, acá va a ir el texto. Si hay muchas noticias, por cada una repetí este pedacito de HTML y cosas así. Bueno, eso es un sistema de plantillas, de vuelta, no son ideas de Django, son ideas que existían de mucho antes, Django tiene su propio sistema de plantillas y está bastante bueno. Entonces nosotros directamente podemos decirle, bueno, este HTML que me hizo un diseñador, agarrarme tele estos datos que yo obtuve con mi código y eso es lo que le tienes que devolver al usuario, ¿sí? ¿Se entiende hasta ahora? Frenenme cuando alguno nos entienda. Bien, esas son las dos grandes herramientas, agarrarme y sistema de plantillas. Vamos a ver algunas otras de cosas que normalmente vamos a estar usando cuando programamos. Algunas importantes, sobre todo para cada una vez vio algo, por ejemplo, como es el protocolo HTTP, un principal problema de la web es que no tenemos estado, ¿sí? Que cada petición que nos llega al servidor es anónimo. No tenemos nada que nos identifique. Esta petición es la misma, o sea, viene de la misma persona que hace un ratito nos hizo esta otra petición. Entonces, por ejemplo, no podemos resolver que el usuario esté logueado y mostrarle sus preferencias y cosas así. Si cada petición es anónimo. Entonces, todos los lenguajes que se usan para desarrollo web o los frameworks tienen alguna forma de resolver el hecho de mantener una sesión de navegación. De que cuando me llega una petición, yo sepa que es de él que me hizo una petición hace un ratito y no de este otro que es otro que está entrando de cero. Bueno, Shango nos da ese manejo de sesiones donde tenemos directamente un diccionario donde podemos meter datos y mágicamente cuando nos llega otra request, si era la misma persona, esos datos van a estar en ese edificio. O sea, no si era la misma persona física, sino el mismo navegador en la misma máquina. Si era la persona que estaba haciendo dos máquinas, son dos sesiones distintas. También nos provee manejo de caché, muchas veces no queremos recalcular cien veces lo mismo. O sea, si entran cien usuarios a ver el home de nuestro sitio de noticias, van a verlo cien lo mismo. Las noticias no están cambiando cada milisegundo, entonces podemos calcular por el primero y después a los otros darle lo que cacheamos. Bueno, ya nos da un framework como para cachear, que se integra con las cosas que normalmente ellos hacen de caching. Que estén de configuración, tener un único lugar donde tenemos toda la configuración de nuestro proyecto. Que si yo cambio donde está la base de datos, no tienen que ir a cada aplicación a reconfigurar a ver dónde está la base de datos, sino que todas las aplicaciones están usando la configuración que tenemos en el proyecto. Intranserciación, que es, si entra alguien de España vea pesetas y comas, y si entra ahí en Estados Unidos vea dólares y puntos y ese tipo de cosas, que si no tenemos nada que nos automatice, es un perro, es terriblemente molesto de hacer, ya que nos da herramientas para que se sea un poco más fácil. Formularios, para quien nunca haya visto desarrollo web, según a veces se va a meter a hacer, sepa que se va a chocar con la pared de, si le quieren pedir datos a un usuario sin poner un texto o algo donde el usuario pueda escribir y capturar ese dato, no es tan simple como hacer una aplicación de escritorio, no es pedirle texto tanto punto text, no existe eso en la web, hay que usar formularios, son muy molestos, ya que nos da herramientas para que sean menos molestos, sobre todo que no tengamos que escribir tanto en HTML de los formularios. Y testing, que en web tiene sus complejidades, porque no tenemos que tener una forma un servidor al que le podemos estar haciendo requests y ver el resultado, además, bueno, Django también nos da herramientas de testing. Esto a muy grande rasgo, después hay un montón de otras cosas, pero como para que se den un gusto de qué tipo de problemas nos resuelve el framework, qué tipo de cosas uno tendría que resolver a mano si estuviese usando así Python esperado para hacer una web, que si uno usa Django o otros frameworks, esas cosas menos resuelves. Además de estas cosas que veníamos hablando, que son cosas que usamos cuando estamos programando, el ORM es algo que cuando estamos escribiendo código usamos, también tenemos algunas otras herramientas que no son necesariamente de escribir código, pero que son muy útiles. Una es el servidor de desarrollo. Sobre todo si programaron en PHP, saben que si quieren probar las cosas, lo que necesitan es un servidor web configurado andando. O sea, si yo tengo un sitio en PHP y quiero ver qué pasa cuando el usuario entra tal URL, tengo que configurar un Apache con el código que apunte, digamos, donde tengo el código que estoy editando y demás, y cada vez que hago cambios reiniciar Apache y ese tipo de cosas. Django nos da ya un servidorcito de desarrollo que no hay que instalar nada extra, no hay que configurar nada extra y directamente uno obtiene su código y le dice Django, levantame un servidor de prueba con este código y levanta un servidor de prueba que uno entra al navegador y lo puede usar al sitio, puede probarlo sin necesidad de instalarse un Apache, configurarlo y todo ese tipo de cosas. Está bastante bueno. Es para desarrollo, ¿sí? Eso no lo usen ni de casualidad para servir del sitio en producción. En producción, sí, está en un Apache, un Nginx o algo en serio, pero esto para desarrollar está bueno, pero no tengo que instalarlo en todas las cosas que necesitan producción para correr el sitio. La otra es la consola de Django. Es bastante molesto cuando uno quiere probar cosas en un lenguaje. Imagínense un lenguaje compilado. Si yo quiero ver qué pasa cuando llamo a tal función y me devuelve, tendría que hacer un programa que reciba ese valor, lo imprima de alguna forma, compilarlo y para ejecutarlo a ver qué pasa. En Python, vieron que es mucho más fácil que uno directamente tiene la consola ahí y dice, función tal cosa y ya lo ve. Si puede escribir código y que se ejecute en el servidor web, por ejemplo, que tenga el VRM y que si yo le digo, objetos, noticias, noticias.objetos.todos, haga la conexión a base de datos y más. Necesita todo el entorno de estar corriendo en el servidor web. Bueno, en la consola de Django nos emula todo eso. Entonces podemos levantar una consola donde escribimos código y se ejecuta como si estuviese ejecutándose en el servidor. Donde el VRM funciona y se conecta la base de datos y me devuelve datos reales y demás. O sea, para seguir teniendo esa facilidad de Python de poder escribir el código y ver qué pasa y no tener que armar un programa y correrlo para probarlo. Y el modo de VAR, que es para el VAR, nunca lo dije el activo de desarrollo, que básicamente nos resuelve el problema de, como nosotros estamos haciendo peticiones a un servidor y ese servidor nos da respuestas, cuando pasó un error, no es que tenemos nuestro programa acá corriendo que se frenó en tal línea y nos puede decir, bueno, a ver, mirá, estoy con un error en esta línea. No. Explotó a Django el servidor y al navegador le devuelve algo como exploté. Nada más, así es la típica. Error 500. Que le llega a entrar una vez y dice, error 502. Bueno. En modo de VAR, lo que va a hacer Django es, si ocurre algún error en el código, agarra y busca toda la información que pueda darle en qué línea estaba, qué valores tenían las variables, qué configuración teníamos, qué... todo ese tipo de cosas, arma una paginita web con todo eso y como respuesta nos da eso. Entonces, si entramos a un url y explotó, lo que vamos a ver en navegador es, tom, información de debug muy útil para resolver ese error. Si no vamos a ver error 500. De vuelta, eso es para cuando están en desarrollo, si, cuando le pasan la producción, le ponen el debug en false, para que un usuario final no vea eso. Un usuario final vea, ups, volví a intentar en 30 segundos. Y finalmente, el admin. El admin es una de esas cosas que pocas veces nos pasa en la programación, pero que cuando pasa está muy bueno, que cuando uno lo ve dice, qué bueno todo el tiempo que desperdicié haciendo cosas que esto hace mucho mejor y que ya las tiene todas resultas, bueno, por lo menos a mí, con el admin me pasó eso. ¿Qué es el admin? Uno tiene modelos, dijimos que teníamos un modelo que era lo que definía nuestra estructura en la base de datos. Yo, por ejemplo, definí un modelo de noticias que tiene título, texto y quiero empezar a probar. Quiero cargar objetos noticias para ver si mi home la lista bien. ¿Qué tendría que hacer? Tendría que meterme en la base de datos y empezar a hacer ensalza a mano, o meterme en la consola y empezar a crear objetos a mano y guardados y demás. El admin, yo le puedo decir, che admin, mostrame un ABM con altas bajas modificaciones de noticias. Sí, mostrame un ABM de noticias y ya solo me va a mostrar, voy a tener una aplicación andando donde puedo listar las noticias, filtrarlas, editarlas, crear web, desde la web. Y que además, no es solo para el desarrollo, sino que en muchos casos es suficiente para un usuario final. Entonces, por ejemplo, estoy haciendo un sistema de gestión y tengo que hacerle el ABM de clientes, el ABM de productos, el ABM de partes. Ya está. Ya uno los puede hacer y se puede customizar y están muy buenos. Después lo vamos a ver. ¿Cómo se engancha todo esto? Porque hasta ahora fuimos viendo herramientas sueltas que el framework nos va dando. Bueno, ¿cómo se pega todas estas cosas? Básicamente lo que va a pasar es esto. Llega una petición. Siempre hablo del servidor allá. Bueno, ahora imagínense la otra vez. Yo soy el servidor. Llega una petición. Dice, quiero ver noticias.com barra policiales. Yo soy el servidor de noticias.com, así que me llego a mí. Dice, quiero ver barra policiales. ¿Qué hace el llamo? Lo primero que hace es agarrar las URLs barra policiales. ¿Qué tengo que ejecutar para resolver esa petición? Nosotros vamos a tener configurado alguna forma en algún lado que, bueno, las URLs que sean con forma barra policial, llama a tal función que va a ser la vista que resuelve eso, ¿sí? Entonces dice, bueno, ah, barra policiales es la función policiales. Llama a esa función. Esa función es la que nosotros escribimos que adentro hará cosas como usar el URM para traerse todos los objetos noticias de los datos filtrados por categoría igual de policiales, ¿sí? Hará sus matufias, y cuando termine, va a tener algo como un return. Mostrarle al usuario este template, esta plantilla, o sea, este HTML, con estos datos que me traje no hace, datos que calculé o lo que sea, ¿sí? Entonces, llega a URL, dice, ah, tengo que ejecutar esa función, la llama, la función hace cosas, y la función termina devolviendo un mostrar este HTML con estos datos, ¿sí? Entonces, con eso llamo, arma ese HTML, le mete los datos, lo renderiza, y eso es lo que devuelve al cliente, y el cliente no verá en su navegador. Bueno, vamos a hacer demo entonces. Obviamente las cosas pueden fallar. Yo, para tratar de equivocarme menos, en las demos siempre llevo un guión escrito de todo lo que tengo que hacer, así que me van a ver mucho en este archivito copiando y pegando el código hacia la aplicación de verdad, porque si lo escribo de memoria, seguro, como nervio, algo se me olvida. Vamos a ver esto. Ahí, ¿ven bien? ¿Puedo checar a ese tamaño de letra y se lee? Bueno. Vamos a crear una carpeta. Y vamos a abrir una nueva carpeta. Sí, tenemos nuestra carpeta de ejemplo que está vacía. Lo primero que tenemos que hacer es crear nuestro proyecto. ¿Cómo le decimos a Django, creame un proyecto? Djangoandlein.py Eso es algo que tenemos por haber instalado Django, por las dudas. ¿Cómo instalamos Django? PIRT, INSTAL, Django. Con eso, ENTER y instala Django, no tenemos que hacer más nada. Una vez que eso termine de instalar, podemos decir Djangoandlein.py creame un proyecto que llame Noticias. No tiene nada, no tiene ningún error ni nada. Si ahora vemos la carpetita, fíjense que se creó una carpeta Noticias. Si entramos, tiene adentro otra carpeta Noticias, y no el infinito, si seguimos dentro de nuestro planeta. ¿Qué tiene esa carpeta Noticias adentro? El manage.py, que va a ser un programita que a partir de ahora lo vamos a usar para un montón de cosas. Levantar el servidor de DEMO, la consola de Django, todo ese tipo de cosas. Y una carpeta donde está la configuración específica del proyecto. ¿Qué tenemos ahí? Por ejemplo, el settings, donde está la configuración de la base de datos, los admins y todo ese tipo de cosas. URLs, donde definimos las URLs a nivel de proyecto. Después podemos tener URLs a nivel de aplicación. Nosotros vamos a hacerla a nivel de proyecto porque es lo más rápido para la demo, pero en distinto. Y un whisky.py, que eso se usa cuando lo quieren desarrollar en producción. Pero por ahora nos vamos a centrar en solamente estos dos. De paso, yo uso todas estas cosas por consola, pero hay herramientas también por hacerlo con interfaz gráfica, que sea en Eclipse o cosas así, tienen plugins para hacer todo esto. Bueno, tenemos nuestro proyecto, nos metemos a la carpeta del proyecto y a partir de ahora vamos a trabajar siempre ahí. Y vamos a estar usando siempre el manage.py. Lo primero que le vamos a pedir es crear una aplicación adentro de este proyecto que se llame sitio. De vuelta a mi zona, vamos a ver. Fíjense que ahora entonces además adentro del proyecto tenemos una carpeta sitio que tiene models que ir ahí. ¿Moderoso? Tests, que no lo vamos a ver. Y Views, donde están las vistas, ciertas funciones que se tienen que llamar por cada barrera. Por las dudas, los y en bajo y en bajo y en bajo. Esas son cosas de Python para decirles que esto es un paquete y no puedes importar y no así. Ahora no nos interesa. Bien. Vamos a empezar a trabajar con nuestro sitio entonces. Lo primero que nos interesa es... Ah, ya he tenido un... Déjenme que borro, porque si no me voy a empezar a confundir y editar varias cosas al mismo tiempo. Tengo un ejemplo y un demo. Ese de buena, pido. De las plantas que están por ejemplo. Vamos a editar el settings. ¿Sí? ¿Qué tiene el settings? Debar, por ahora vamos a estar usando el modo debar. Debar, de templates, también lo queremos. ¿Quiénes son los admins? ¿Quiénes son los administradores? Manager y admin en inglés son cosas distintas. El admin es el más técnico, digamos, y el manager es más el dueño del sitio. Son cosas distintas. ¿Dónde está nuestra base data? Vamos a configurar eso. Vamos a decirle... Usa... Sqlite. Que es un motorcito de base data 2. In process. Y en Sqlite no es que es un servidor corriendo. Es un archivito tipo access. Así que vamos a decirle dónde está la base data. Vamos a decirle directamente que está acá en mi carpeta y se llama... Noticias.d Usar el contraseña host y port para circular los sistemas. No se necesita. Pero si usan juegos con eso, bueno, tendrán que configurar dónde está su servidor. Y después un montón de cosas que no vamos a estar mirando. Como configuración de somente y lengua, todo ese tipo de cosas. Por ahora, no nos interesa nada eso. Pero sí nos interesa esta setting. Esta setting es re importante que es qué aplicaciones tenemos instaladas. ¿Por qué le tenemos que decir explícitamente qué aplicaciones tenemos instaladas? Si nosotros tenemos la carpeta del proyecto y adentro hay carpetas que son aplicaciones. ¿Por qué tenemos que venir a decir cuáles son las aplicaciones que tenemos? Primero porque no necesariamente las aplicaciones están ahí adentro de nuestro proyecto. Por ejemplo, fíjense que ya tiene todas estas aplicaciones instaladas. Es decir, tengo una aplicación de autenticación. Y no está ahí adentro de la carpeta de nuestro código. Está instalada porque se instaló junto con Blanco y la podemos usar. Entonces, eso es una razón y la otra razón es poder habilitar o deshabilitar la aplicación a gusto. Si estamos, por ejemplo, trabajando en un foro pero todavía no está listo. Y no queremos que los usuarios lo vean, tranquilamente podríamos tener esa aplicación desactivada. Y listo, no se va a estar usando, no se puede ejecutar. Nosotros creamos nuestra aplicación sitio. Así que lo que vamos a decir es usar la aplicación sitio. En realidad, vamos a ponerle noticias. sitio. A ver que no me equivoque. Bien, tenemos nuestras settings configuradas. De hecho, ya con esto solo podríamos agarrar y correr nuestro servicio de pruebas. Vamos a hacerlo. Yo lo voy a dejar corriendo acá con esto. Abajo, ¿no? Fíjense, seguimos usando siempre el manage.by. Run server. No sé cómo es este. Es el cambio en... Si miren, me voy a equivocar. Si no sé qué hay cosa. Es el cambio en ya con los cinco. Corrigido el servidor entonces. Fíjense que dice el servidor de desarrollo. Está corriendo en esta dirección. vamos a abrirla al navegador y funciona tenemos nuestro primer sitio de rango corriendo que no hace absolutamente nada pero funciona vamos a empezar a agregarle un poco de funcionalidad voy a copiar que es más fácil editamos el models que estaba dentro de nuestra aplicación creamos nuestro primer modelo fíjense que el código de un modelo es muy simple después se le pueden agregar un montón de cosas pero lo básico es muy muy simple es una clase de python en la que le estoy definiendo atributos de clase esto para python son atributos de clase pero que le dan un modelo de como después cuando crea instancias noticias las tiene que construir osea que campos van a tener como esta estructurada nuestra noticia también es como va a estar estructurada nuestra tabla de noticias en la base de datos después eso se va a encargar solo de crear la base de datos configurar algo, crear las tablas vamos a crear un directorio lo voy a hacer desde interfaz gráfica para variar un poco dentro del sitio vamos a tener también templates vamos a usar plantillas por html esto se suele organizar de esta forma y si lo hacemos de esta forma ya no sabe encontrarlos sin trabajo extra creamos una carpeta templates dentro de nuestra aplicación y ahí vamos a meterlo en html si lo hacemos así ya no sabe encontrarlos sin que le digamos nada si lo queremos hacer de otra forma podemos y hay que configurar como lo queremos hacer que vamos a meter dentro de templates que vamos a meter dentro de templates vamos a crear un template de inicio que diga esto es html no es html no es html ah creo que tengo un ad si lo puedo copiar ahí está nuestro html entonces lo que va a tener es un título que es noticias.com y un párrafo abajo que es bienvenidos nada mas y vamos a crear nuestra primera lista editamos el views.pipe si y fíjense que también el concepto de una lista es algo muy simple siempre en un llago estamos importando las cosas que vamos a usar así no es como otros ríos por ahí que tienen todos y por eso sino que lo que queremos usar lo importamos y lo usamos entonces importamos renderToResponse que es eso de devolverle al usuario este html con estos datos bueno esa es la función renderToResponse y decimos bueno, la vista inicio cuando alguien ejecute esta funcionalidad lo que voy a devolver es mostrar el template inicio.html fíjense que no le estamos diciendo donde está entonces lo voy a tratar de buscar en la carpeta template si lo voy a tratar y con que datos? por ahora no le pasamos nada si la forma de pasarle datos al template va a ser con un diccionario con los datos que le queremos pasar bueno, por ahora le estamos pasando ningún dato, un diccionario o así que nos faltaría? a alguien se le ocurre que falta para que esto funcione? para que un usuario pueda entrar y ver el inicio? claro, el mapeo de la url en ningún momento le estamos diciendo cuándo ejecutar esa vista que va a devolver ese html vamos a definir eso entonces en el url.py fíjense que ya nos da ejemplos de como armarlo y demás vamos a pegar nuestro url que es bastante simple pero para el que no esta con python le va a sonar medio raro cosas como esto si? que estamos haciendo ahí? estamos definiendo una expresión regular por que no decimos directamente hace un string pelado de como tiene que ser la url? porque de esa forma no podríamos capturar urls que tengan datos que sean variables por ejemplo que pasa si quiero tener una url que sea barra noticias, barra una fecha si? no puedo agarrar y carcodear todas las posibles fechas si? todos los posibles strings de urls con una fecha es imposible entonces tengo que de alguna forma decirle barra noticias, barra algo que sea un numero algo que sea un guion algo que sea otro numero si? bueno eso lo podemos hacer con expresiones regulares así que en llango las urls son expresiones regulares que se manchean a una función acá estamos diciendo cualquier cosa que manche con empieza el string después dice inicio, barra y después termina si? osea si alguien dice inicio, barra hola no va a manchar con esto pero si manchea llama sitio.views.inicio si? simple vamos a ver si funciona no me olvido de nada no, no me olvido de nada el servidor esta corriendo? si un detalle cada vez que tocamos el código el servidor se da cuenta y lo actualiza asi que no hay que estar actualizando mas vamos a abrir el navegador y vamos a entrar a nuestro sitio barra inicio y nos muestra el template que tenia que mostrar que paso entonces? se acuerdan del dibujo ese? llego la url ya me dijo a manchea con esto de inicio tengo que ejecutar la vista que se llama inicio ejecuto esa vista esa vista terminaba diciendo render to response inicio html con estos datos entonces busco ese html le metio los datos que en este caso era el ping 1 y devolvió eso al navegador si? no necesariamente se tienen que llamar todas las cosas igual es decir yo todo le puse inicio si le ponen cosas distintas la salud mental de ustedes es la que lo va a sufrir cuando tienen que mantener ese código traten de mantener los nombres iguales porque entonces yo ya se cual es el template de cada vista de la vio bueno vamos a agregar un poquito mas de logica vamos a jugar con los modelos bueno vamos a agregar un poquito mas de logica vamos a jugar con los modelos si perdón esa página no de inicio osea ¿ya lo compone respecto al html cuando va a su cabeza? no si este es un template real velado si un html bien hecho tendría que tener un montón de cosas acá si empezar con html y desarrollar con html y tener que querer etc ese tipo de cosas claro jango no nos va a agregar todo eso si jango nos dice vos escribirme el html que yo tengo que usar vos escribirme la plantilla esto se lo da a un diseñador o a alguien que sepa html y que les arme la plantilla como corresponde y ustedes después desde python usan esa plantilla si yo la estoy haciendo así pelada de fea para probar rápido pero no no le atañe a jango que también nosotros escribimos la plantilla bueno ¿que toque? toque el views le agregué tres cosas va, dos cosas le agregué unos imports ¿si? fíjense que importe mi modelo noticia después de esa noticia que habíamos definido importe takeTime que es un módulo de python para trabajar con fechas y ahora la vista hace algo extra además de mostrar ese html antes dice crea un nuevo objeto noticia el título es alguien entró porque si estas que botón de esta vista es porque alguien entró el texto es acaba de entrar a alguien la fecha de esa noticia es ahora guardar esa noticia fíjense que en ningún momento dijimos crear la conexión de base de datos abrir la conexión armar un insert con esto meter el título en tal lado del insert todo eso lo va a hacer todo el ORM por detrás nosotros estamos trabajando con un objeto y decimos tengo un nuevo objeto noticia guardalo y listo va a funcionar esto si lo ejecuto que falta la base de datos la base de datos no tenemos ninguna base de datos dirigimos al Django si la base de datos va a estar en tal lado se llama así pero no existe que pasa ahí usamente y tenemos que crear la base de datos crear las tablas y todo Django lo puede hacer si tienen información de los modelos entonces puede crear todo eso solo como le decimos crealo manage.py siempre seguimos usando eso syncDB syncDB ¿qué va a hacer? se va a fijar todas las cosas nuevas que haya que crear en la base de datos y las crea incluida la base de datos en sí fíjense que está creando un montón de tablas se acuerdan que teníamos un montón de aplicaciones ya por default equidadas bueno, está creando las tablas para todas esas aplicaciones por ejemplo una tabla de permisos una tabla de grupos una tabla de usuarios todo eso es la aplicación auth que tenemos instalada sí, bueno y ya como instala la aplicación auth nos dice che, mirá vamos a usar la autenticación ¿querés ya crear un usuario? si, si, si querés loguear eso ya tenemos un usuario vamos a decirle que sí nombre le dejamos fisa mail fisadeuchmail.com password fisa password fisa listo ahora sí tenemos la base de datos creada con las tablas que necesitamos para que nuestro sitio funcione vamos a probar a ver si funciona errores no tiro ¿está creando un objeto de base de datos? no sabemos vamos a mostrar vamos a tratar de mostrar a ver que hay en la base de datos para eso para eso vamos a hacer dos cosas al template le vamos a agregar un bloquecito donde diga bueno por cada noticia que tengas en la lista de noticias mostra este pedacito de html ¿si? o sea, esto se va es un ford va a repetirlo porque hay elementos que hacen esa lista esa lista todavía no existe podemos ver cómo se la pasamos pero yo asumo que tengo una lista de noticias y por cada una de esas noticias voy a mostrar este html ¿qué tiene ese html? un título un poquito más chico donde adentro le metí la fecha de la noticia y el título de la noticia y después vamos a dar un barrojo con el texto de la noticia fíjense que estoy usando cosas que no son html estos tags un for por ejemplo no es algo que html tenga estos tags tampoco son de html eso es el lenguaje de plantillas de Django es lo que Django va a tratar de buscar después en la plantilla para reemplazar con datos al usuario le va a llegar un html real no esto pero esto es lo que Django va a usar para saber cómo armar ese html que le tiene que dar al usuario bien ahora este template está diciendo por cada noticia en lista de noticias que todavía no se lo dimos así que vamos a modificar la vista para darle la lista de noticias ¿qué cambió? bueno me leo todas las noticias de la base de datos ¿si? noticias.org eso ya me hace la query de la base de datos y todos los registros que devuelvo los convierto en objetos en noticias a mi me da objetos en noticias yo no me entero que hay una tabla por delas y le dijimos antes mostrar el html inicial la pastilla esa bueno, ahora le estamos diciendo mostrar eso y le estamos pasando un dato ¿qué dato le pasamos? bueno, lista de noticias es esas noticias que nosotros le dimos de la base de datos ¿si? fíjense que es una pavada es las variables que nosotros vamos a usar en el template se las tenemos que pasar en este diccionario y listo ¿si? acá le podemos pasar un string un número lo que sea que le queramos pasar para que el template meta dentro se lo pasamos en este diccionario y ya está guardamos todo vamos a ver ahora si anda le da fíjense que entonces por cada objeto de noticias armó el pedacito de html que tenía el título y al texto a la flecha como atalla nomas ven que esto no tiene los tags que tenía la plantilla o sea le genera un html que el navegador sepa entender y si lo seguimos actualizando se sigue sigue entrando gente así que se sigue creando y se sigue actualizando esto ¿hasta acá se entiende? fíjense que en muy poquito tiempo sacamos un sitio andando ya que es capaz de conectarse la base de datos crear objetos y demás mostrar un template con un html básico sin tener que hacer demasiado esfuerzo ahora vamos a hacer algo que es bastante más grosso vamos a activar el admin lo primero que tenemos que hacer es en las settings decirles voy a usar la aplicación de admin ¿si? esto en digamos yang 1.5 que es la versión actual estas líneas vienen comentadas porque por defecto el admin no viene activado en yang 1.6 que todavía no salió pero que va a salir dentro de poco el admin ya viene activado por default así que ni siquiera hay que ir a decirle lo voy a usar ya está por default si no lo quiere sacar lo puede sacar pero por default está y el admin tiene un montón de urls ¿si? así que también tenemos que agregar las urls del admin las líneas estas de vuelta están comentadas fíjense que dice descomentar estas líneas para activar el admin ahí le estamos diciendo básicamente agrega en barra admin todas las urls de la aplicación admin y una cosa extra para que el admin pueda hacer toda su magia de mostrarnos un abm que le pegamos es descomentar esas dos líneas que básicamente lo que hacen es encontrar en todos los lugares que alguien diga yo quiero un abm de esto buscar eso y encontrarlo entonces saber abm de que tiene que mostrar con eso tenemos el admin activado ¿si? si nosotros vamos a barra admin ya tenemos una aplicación de admin lo único que nos falta sincronizar la base de datos para que se creen las tablas que el admin necesite ¿si? que en realidad es una sola tabla el admin lleva un log de quien cambió cada cosa bueno tiene su tabla pero fíjense que si entramos a barra admin que era donde dijimos que estaban las urls del admin nos pide login ¿se acuerdan que teníamos la aplicación out? y que nos había ofrecido crear ya un usuario vamos a usar el usuario fisa fisa ya está ya tenemos el admin ¿está mostrando abm de noticias? no, porque nunca le dijimos que queríamos eso vamos a hacerlo ¿como lo hacemos? adentro adentro de nuestra aplicación creamos un archivito que sea admin.py y ponemos una cosa como esta ¿que estamos diciendo ahí? importe mi modelo de noticias importe el sitio de admin ¿si? y le estoy diciendo che admin mostra noticias mostrar un abm de noticias guardo venimos aca actualizo ¿que lo tengo? no lo tengo a ver si me olvidé algo ah puede que me haces toda la vuelta valla sí a veces pasa un año que no que hay que matar el servicio de desarrollo y volver a levantar me he pasado antes bueno actualizo entonces y fíjense que ahora si figura noticias ¿cuánto? me faltan 10 comillas noticias noticias entro y fíjense que hay una lista de objetos noticias por el fondo mostró columnas ni nada porque nunca dijimos que columnas queríamos ver en esta lista ni nada así que me dice bueno esto es un objeto de noticias si entro a cada uno de esos objetos fíjense que ya pudo editar y ya se dio cuenta de bueno esto es un campo de texto así que te muestro un cosito de texto esto era un campo de fecha así que te muestro una fecha para elegir el acuerdo de calendario y que se yo activado o no archivado o no que era uno de los campos que tenia era booleano y entonces se da cuenta que es algo para mostrarnos un checkbox y podemos guardar y por ejemplo si ahora volvemos a ese objeto y mostramos la historia nos va a decir cosas como recién fisa cambió la hora la fecha si la fecha todo eso ya en el 2019 por default ahora se ve medio feo porque no le estamos diciendo como queremos mostrar como queremos filtrar y todo ese tipo de cosas así que vamos a agregarle un poquito de lógica de ese lado antes decíamos admin mostrar noticia ahora lo que hacemos es decirle admin mostrar noticia con esta configuración con la configuración admin noticia que es una clase que yo defino donde especifico cosas como en la lista mostrar estas columnas permití filtrar la lista por estos campos permití buscar por este otro campo y mostrar una jerarquía por este otro campo si hay una jerarquía de fechas por ese otro campo guardamos actualizamos y fíjense que ahora está mostrado la lista por las columnas que nosotros le dijimos entonces ahora si vamos tenemos el ID el título que se yo tenemos los filtros que le dijimos entonces podemos decir mostrame todas las que están archivadas todas las que no vemos que están archivadas o todas por fecha que dice las de hoy las de hace 7 días las de este mes que son todas porque tenían todas las mismas creo no hay una que cambia nomás a la que dice a mano esto se puede configurar obviamente le podemos decir que mostrar acá o sea que valores mostrar y todo ese tipo de cosas y la jerarquía de fechas que es esto que está acá arriba que fíjense que ya por el fondo se dio cuenta que había dos fechas distintas así que nos muestra o sea bueno filtrar por las que sean del 25 de octubre o no volver para atrás a octubre y mostrar las del 30 de octubre o no volver para atrás mostrar todas las del 2013 o de todas las fechas podemos ir filtrando así por años por meses y ese tipo de cosas todo eso sale gratis fíjense que lo único que escribimos fue como quiero que se vea y Shashango lo hace solo ¿si? y no solo eso sino que no es que generó código para hacer todo esto y que después si yo cambio mi modelo tengo que ir a actualizar todo ese código no todo esto lo hacen random o sea si yo voy y edito mi modelo y le agrego una columna más el admin sigue andando ¿si? por lo menos a mi eso me hizo dar cuenta que perdí un montón de no sé si años pero un montón de horas por lo menos bueno y finalmente algo lindo de la demo es mostrar que era esto del modo de Bach yo les decía que cuando se usó un error tiene un montón de información bueno vamos a agregar un error a ver que pasa le decimos es una división por cero así que eso tiene que explotar vamos a ir a esa vista y fíjense que en vez de un error 500 que no me dice nada y que tengo que mirar el código a ver que pasó tengo algo mucho más útil que es bueno el error que pasó fue tal esto eran las cosas que estaban entupadas esto es lo que se podía estar importando un poco más de detalle del error pero más lindo en que línea pasó si en que parte del código se dispara eso que variables había memoria y dice mira tenias un objeto request que tiene una whatsapp de casa adentro también tenias un objeto noticia si la variable nueva era un objeto noticia entonces yo pudo mirar que había en memoria en ese momento que hizo que se dispara ese error y después cuestiones más de bueno que tenia la request que tenias vos configurado en tu servidor y todo ese tipo de cosas esto es muy útil mucho más útil que ver un error que dentro y tener que que ir al código y descubrir que pasó pero de vuelta esto es para desarrollos si después en producción ustedes lo desactivan en producción ponen un cartelito de error y hay herramientas para que en producción esto lo genere pero no se lo muestre al usuario sino que lo meten a un servidor que se llama Sentry y después uno va y consulta todos los errores que pasaron en producción de error cinco comillas bueno ya que estamos entonces una cosita más el JET la consola de Django vamos a usar un poquito la consola se acuerdan que era poder ejecutar código como si fuese que está corriendo el servidor entonces por ejemplo podemos decir vamos a borrarlos todos vamos a borrarlos todos perdón ah puedo hacerlo directamente a ver si digo esa lista de noticias borralas a todos de la base de datos si volvemos a entrar ah vamos a sacarle el error que tenía fíjense que ahí hay una sola que es la que se creó recién porque acabamos de entrar de vuelta si puedo decirle por ejemplo vamos a leer de vuelta todas las que haya ublateame todas esas con este nuevo título me dice ublateé tres entonces fíjense las tres primeras antes de ese otro título si podemos agarrar y probar qué pasaría con los objetos qué pasaría con el código que yo ejecutaría en el servidor qué efectos tendría sin tener que estar así creando una vista para solamente poner una línea de código ejecutarla y ver qué pasa y que me lo muestren en uno de los sistemas de arena podemos directamente correglar esto ya que me suena a tiempo obviamente el BPM permite cosas más avanzadas que decirle dame todos por ejemplo para decirle dame los que el título contenga eso si entonces me trae solamente los que el título contenga eso ordenados por id y y contarlos al pedo que me ordenen si los quiero contar pero bueno y dice hay tres si osea tenemos podemos armar consultas bastante complejas no llego en esta charla a mostrarlo pero hay cosas que se llaman objetos Q y demás que nos permiten crear queries muy muy complejas y así todo si no es suficiente y si necesitamos superoptimizar una query y escribir la mano en el SQL se puede hacer uno puede decirle noticias.objects.ro le pasa al SQL ¿si? y entonces Django va a ejecutar ese SQL en ese dato y lo que le dé resultado va a tratar de convertir el objeto en noticias si no entonces si queremos incluso hacer a mano las queries por optimalidad o lo que sea podemos bueno es así una vista vuelo de pájaro muy rápido de lo que les haga espero que les haya gustado para quedarse con un gustito de cómo es el framework cómo se trabaja no es algo complicado fíjense que es muy simple es definir funciones trabajar con clases que sabemos que se guardan bien entre los datos usar templates para ayudar al 7ml y ya está además tenemos el admin que nos ahorra bastante bastante de logro cuando queremos hacer ABM o queremos probar con datos meter datos y demás si se quieren meter más ahí vamos a volver a las slides está el sitio del proyecto si Django Project que hay documentación la documentación es muy buena a mí la verdad me gusta bastante y tienen un tutorial ahí en Django donde ven cosas como esta pero más avanzadas muy formuladas y un montón de cosas así que si quieren empezar a usar el framework el punto de partida sería entren ahí y hagan un tutorial después tienen otro el libro oficial llamado Django Book ahora hay uno nuevo que es Two Scopes of Django que no lo puse acá lo tendré que poner que está también muy bueno son dos libros muy buenos de Django y además acuérdense que tienen Python Argentina que es una comunidad muy grande donde hay mucha gente que usa Django que sabe Django así que si tienen dudas de eso métanse en la lista y pregunten seguro hay alguien que les va a poder dar una mano bueno preguntas para ahora alguna duda si la consola de Django la consola de Django se realiza medio rápido así siempre usamos fíjense en el manage.by Shell otra pregunta ¿como iría producir un sitio? ¿como iría producir un sitio? bueno nuestro sitio termina siendo ¿si? nuestro proyecto nuestra carpeta de proyecto que ahí tiene las aplicaciones y demás lo que vamos a necesitar en producción es primero tener un entorno donde esté Django instalado o sea que tenga Python y haber podido hacer pipi instalar Django y después alguna aplicación que haga lo que hace el servidor que lo haga bien o sea que sepa recibir el recuerdo y decirle Django resolverme esta recuerdo ¿con qué podemos resolver eso? Apache y Mold Whisky es como lo que hasta hace un tiempo se usaba como más conocido ¿si? a mí me gusta más Nginx con la combinación de Nginx y Unicorn eso es un paso extra porque tienes dos cosas separadas en Apache y Whisky tenés dentro de Apache todo o sea Apache hace el servidor web hacia el mundo y corre el Python con el Django y demás en Ginex tenés en Ginex como frente hacia el mundo y cuando recibe una request llama Unicorn que es otro proceso que está corriendo y que está corriendo el Django tuyo ¿si? pero ¿cómo se hace para correr un Unicorn es una o sea ¿cómo levanta un servidor de producción de Unicorn? ¿puedo tener instalado? ¿si? Unicorn un Django y listo eso ya es un servidor de producción de Unicorn ¿si? ¿por qué no me deja? tengo los urls ya en uso por otra cosa entonces les puedo decir no sé si se decía si a Unicorn no me parece que es un B no no me acuerdo como se le decía al puerto bueno la cosa es corres esto pasamos los parámetros lo que quieras puede decirle cosas como levantar sin workers en paralelo si tuviese una máquina como para correr eso normalmente le va a decir levanta 10 o sea eso te cobró un servidor la cuestión es es un estado uno ponerlo directamente frente al mundo entonces lo que haces es agregar un proxy que es el Ginex el Ginex recibe la request y cuando la recibe reirecciona hace forward digamos en el menu contra el 1 si tal cual la ventaja es que el Ginex es super liviano se van cada 100 veces más que en Apache y Unicorn también hace solamente una gilgita para correr un jack y nada más también está Micro Whiskey que es el reemplazo para Unicorn si Unicorn no te gusta está también Micro Whiskey es bastante bueno otra duda si ¿se pueden implementar bases de datos no relacionales y que sea funcionado con el admin? no por ahora no o sea pero esto que lo hicieron anteriores eso también se puede tener engendros para hacerlo pero no tiene soporte oficial para decir los modelos que necesita la aplicación AOS y todas esas cosas poder correrlos sobre una base de datos no es SQL hay proyectos no oficiales hay proyectos de gente de la comunidad para hacer eso yo nunca los busé así que no sabría decirte que también anda ¿y con Python 3 compatible? 1.5 ya es compatible con Python 3 la frase no me acuerdo bien como fue pero fue una cosa como los tests pasan igual fíjate fue una cosa así porque fue 1.5 fue la primera versión de llama que corría 1.3 ya 1.6 y demás ya es el soporte en serio o sea no deberías tener el drama ya debería haber bastante gente usando Python 3 ¿otra duda? sí ¿ustedes vistas basadas en clase o usas intrusión? no uso vistas basadas en clase porque creo que si tu lógica es suficientemente compleja como para necesitar una clase entonces no tendrías que estar poniendo esa lógica dentro de la vista sino que la tendrías que estar poniendo en algún módulo de lógica de negocio y que la vista lo único que maneje sea el recibir una request como llamo la llamo y que me den los datos para mostrarla por eso yo estoy muy convencido de que no necesito vistas basadas en clase es súper discutible es súper subjetivo yo pero bueno yo considero eso de hecho si hacer vistas basadas en clase puedes testearla es mucho más jodido ¿por qué? porque es muy jodido testear cuando tenés toda tu lógica de negocio en la vista en sí porque tenés que hacer una request para testearla si vas a tu lógica de negocio si la separás podés testearla fuera del entornudo y después el testear la vista será moquear que se llamó la vista de negocio y nada ah la genérica ah la genérica si Django tiene un montón de vistas genéricas por ejemplo una vista para algo que sea mostrar una lista de objetos Django tiene la vista armada y uno le puede decir bueno eso usa esa vista con este template los objetos que vas a mostrar son los que salen de esta cuella entonces Django solo vas a saber armar una vista para ese tipo de cosas ya hay vistas genéricas una cosa que uno normalmente hace por ejemplo esa vista de mostrar la lista de noticias es una vista que ya Django la tiene resuelta ya la podríamos usar la que tiene Django creo que no tenemos más tiempo ¿no? listo cualquier cosa moja en los pasillos y te mando mal la pareja llámica ya es la lista la abuela el lo me quale